Ella sabe que tiene que competir entre ellas porque hay que ganarse el puesto, o sea, hay una serie de jugadoras en las que tenemos muchas dudas todavía y evidentemente tiene que competir entre ellas a buscarse el sitio para Canadá. Lo bueno es que haya exigencia también entre nosotras porque al final nos va a hacer mejorar y yo creo que sí que se nota que el Mundial está cerca. ¡Gracias!